Aprovechando las vacaciones de Semana Santa, las familias nicaragüenses que viven y trabajan en el hermano país de Costa Rica continúan ingresando al país por medio del puesto fronterizo de Peña Blanca en el departamento de Rivas. Tenemos un estimado de, a partir del viernes hasta el día de hoy, de 30.000 personas entrando y saliendo, con mayor afluencia el día sábado, que fueron más de 10.000 personas. Realmente el flujo ha estado similar en comparación al año pasado. Hasta el momento ha habido una respuesta efectiva de todas las instituciones involucradas en este plan de verano o plan de Semana Santa y realmente no hemos tenido ningún inconveniente en la agilización y atención de la ciudadanía, tanto visitantes como nacionales. Los nicaragüenses que ingresan al país manifiestan la oportunidad de aprovechar estas fechas para pasar en familia. Sí, en estos días, a visitarla y a pasar un rato con mi mamá y a disfrutar un poco de las vacaciones. Ah, voy a, con mi familia, voy a para Masaya y a la playa, a disfrutar un poco. ¿A disfrutar las vacaciones? A disfrutar las vacaciones. Bueno, si Dios lo permite, sería San Juan del Sur, San Jorge, Granada, Masaya. Aprovechando vacaciones y trayendo unos invitados ticos de Costa Rica, acá Nicaragua, que quieren conocer varias partes. Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Turismo presenta una revista cultural para el disfrute de las familias que van ingresando al país. Les estamos dando la más cordial bienvenida a nuestros hermanos nicaragüenses que nos están visitando, que van a visitar las diferentes playas del departamento de Riva y también de todo Nicaragua, con grupos folclóricos, música nacional, camisetas, lapiceros, sombreros y sobre todo con mucho amor para todos los que nos están visitando. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.